Ruggani responde con un «no» a la oferta del Chelsea. Daniele Ruggani habría sido el elegido del Chelsea para reforzar su defensa. Sin embargo, la oferta de los británicos no habría gustado al futbolista, que la ha rechazado al instante. Tal y como informa «Tutusport», el último equipo en interesarse para hacerse con los servicios del italiano ha sido el Chelsea, con Maurizio Sarri como protagonista. El técnico habría pedido el fichaje del defensor. Sin embargo, Ruggani no habría aceptado la primera oferta del cuadro inglés, que estaba dispuesto a poner 20 millones de euros encima de la mesa por él. El central podría salir de la Juventus tras el regreso de Leonardo Bonucci a la que fue su casa. Con el Iconcielini, el joven zaguero perdería mucho más protagonismo del que tuvo la temporada pasada en el equipo, bianconero. El Real Madrid podría ser otra opción para él. Los blancos meritan su fichaje de cara a un futuro, contando con los 32 años que ya tiene su baluarte principal, Sergio Ramos.